Ahora vamos en el número de terra, la tierra, cuatro y ocho. Cuatro, si tú me preguntas, orden, yo soy cuatro. Orden, trabajo, esfuerzo, organización, planificación, dedicación, todo lo que yo no es del cuatro. Entonces organización es mucha estabilidad, es mucho control. El cuatro es una persona así, que si le llega algo, pone un archivito y dice, después lo voy a revisar. Así es mi computadora, hay un montón de archivos. El cuatro va anotando, el cuatro va guardando, el cuatro va planificando. Este es el cuatro, en que, en un equilibrio, es una energía de mucha lealtad, es una energía de mucha practicidad. El cuatro son personas que ponen en práctica, que se lanzan. Y ya te voy a decir lo interesante de esto, quien está, se encuentra un cuatro con cinco, por ejemplo, ¿no? Es una energía de mucha sinceridad. Es una persona muy persistente, ¿no? En el constante, en lo que hace. Entonces el cuatro en estructura, en equilibrio, en esencia. Ahora, vamos al cuatro ahí. Uf, no sabe que es cuatro y no está usando su energía. ¿Cómo es este? Primero, si en esencia es honesto, aquí va a ser deshonesto. El cuatro, inclusive, ni le importa si perjudica a alguien. Es totalmente desorganizado. Planificación ni sabe lo que es esa palabra. Y ahí, ¿qué ocurre? Que empieza a tener una especie de desorden intelectual. ¿Por qué? Porque no hay orden del cuatro. El cuatro es orden, orden, orden. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿qué ocurre con el cuatro cuando está exagerado? Mientras el cuatro, en esencia, va haciendo las cosas con persistencia, cuando está en exagero, se resiste a cualquier cambio, se encierra. ¿Sabes aquellas personas que son, hay un nombre de esto cuando tienes, eres cerrado? Se me fue la palabra. Mas son personas así, súper cerradas, rígidas, se vuelven muy tacañas también. El cuatro se vuelve muy tacaño cuando está en exagero, es testarudo, es conservador. O sea, es solamente lo que yo sé. Se vuelve inflexible. Esta es la palabra. Se vuelve inflexible cuando está en exagero.